Música Alabado sea nuestro amado Padre Celestial por su amor y por su misericordia que son nuevas cada mañana le damos gracias a nuestro Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder disfrutar una vez más de la lectura bíblica hoy disfrutaremos de la lectura bíblica día jueves 3 de octubre hoy veremos el libro de Jeremías capítulo 1 y capítulo 2 también veremos Filipenses capítulo 4 veremos Salmos capítulo 75 y finalmente Proverbios capítulo 24 versículos del 17 al 20 Jeremías capítulo 1 llamamiento y misión de Jeremías las palabras de Jeremías hijo de Isías de los sacerdotes que estuvieron en Anatod en tierra de Benjamín palabra de Jehová que le vino en los días de Josías hijo de Amón rey de Judá en el año décimo tercero de su reinado le vino también en días de Joasim hijo de Josías rey de Judá hasta el fin del año un décimo de Sedequías hijo de Josías rey de Judá hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones y yo dije ah ah señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar la palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿qué ves tú Jeremías? y dije veo una vara de almendro y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo ¿qué ves tú? y dije veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte me dijo Jehová del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte dice Jehová y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incesaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron tú pues ciñe tus lomos levántate y háblales todo cuanto te mandé no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra contra los reyes de Judá sus príncipes sus sacerdotes y el pueblo de la tierra y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte Jeremías capítulo 2 Jehová y la apostasía de Israel vino a mi palabra de Jehová diciendo anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo así dice Jehová me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada santo era Israel a Jehová primicias de sus nuevos frutos todos los que le devoraban eran culpables mal venía sobre ellos dice Jehová oíd la palabra de Jehová casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel así dijo Jehová qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto que nos condujo por el desierto por una tierra desierta y despoblada por tierra seca y de sombra de muerte por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová y los que tenían la ley no me conocieron y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan por tanto contenderé aún con vosotros dijo Jehová y con los hijos de vuestros hijos pleitearé porque pasad a las costas de Kitín y mirad y enviad a sedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha espantaos cielos sobre esto y horrorizaos desolaos en gran manera dijo Jehová porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí puente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua ¿es Israel siervo? ¿es esclavo? ¿por qué ha venido a ser presa? los cachorros de león rugieron contra él alzaron su voz y asolaron su tierra quemadas están sus ciudades sin morador aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? ahora pues ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo y ¿qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán ¿sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti dice el Señor Jehová de los ejércitos porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste no serviré con todo eso sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera te planté de vida escogida simiente verdadera toda ella ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? aunque te laves con lejía y a montones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí dijo Jehová el Señor ¿cómo puedes decir no soy inmunda? nunca anduve tras los baales mira tu proceder en el valle conoce lo que has hecho pero me daría ligera que tuerce su camino hazna montés acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento de su lujuria ¿quién la detendrá? todos los que la buscaren no se fatigarán porque en el tiempo de su celo la hallarán guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed más dijiste no hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir ¿cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto así se avergonzará la casa de Israel ellos sus reyes sus príncipes sus sacerdotes y sus profetas que dicen a un leño mi padre eres tú y a una piedra tú me has engendrado porque me volvieron la cerviz y no el rostro y en el tiempo de su calamidad dicen levántate y líbranos ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción porque según el número de tus ciudades oh Judá fueron tus dioses ¿por qué porfiáis conmigo? todos vosotros prevaricasteis contra mí dice Jehová en vano he azotado a vuestros hijos no han recibido corrección vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador oh generación atended vosotros a la palabra de Jehová he sido yo un desierto para Israel oh tierra de tinieblas ¿por qué ha dicho mi pueblo somos libres nunca más vendremos a ti? se olvida la virgen de su atavio o la desposada de sus galas pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días ¿por qué adornas tu camino para hallar amor? aún a las malvadas enseñaste tus caminos aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres de los inocentes no los hallaste en ningún delito sin embargo en todas estas cosas dices soy inocente de cierto su ira se apartó de mí y aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado para que discurres tanto cambiando tus caminos también serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria también de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperabas por ellos vamos a ver Filipenses capítulo cuatro regocijaos en el Señor siempre así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía estadas y firmes en el Señor amados ruego a Egodia y a Cíntique que sean de un mismo sentir en el Señor así mismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús en esto pensad por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced y el Dios de paz estará con vosotros en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solicitos pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para tener necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin embargo bien insistéis en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues aún a tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de epafrodito lo que enviasteis olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús al Dios y Padre de nuestro sea gloria por los siglos de los siglos amén salutaciones finales saludad a todos los santos en Cristo Jesús los hermanos que están conmigo saludan todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros amén vamos a ver Salmos capítulo 75 Dios abate al malo y exalta al justo gracias te damos oh Dios gracias te damos pues cercano está tu nombre los hombres cuentan tus maravillas al tiempo que señalaré yo juzgaré rectamente se arruinaban la tierra y sus moradores yo sostengo sus columnas dije a los insensatos no os infatuéis y a los impíos no os enorgullezcáis no hagáis alarde de vuestro poder no habléis con ser visergida porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento mas Dios es el juez a este humilla y aquel enaltece porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado lleno de mistura y el derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob quebrantaré todo el poderío de los pecadores pero el poder del justo será exaltado vamos a ver proverbios capítulo 24 versículos del 17 al 20 cuando cayere tu enemigo no te regocijes y cuando tropezare no se alegre tu corazón no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo no te entremetas con los malignos ni tengas envidia de los impíos porque para el malo no habrá un buen fin y la lámpara de los impíos será apagada amén gracias al Señor por esta oportunidad de poder disfrutar de la lectura bíblica que la lectura bíblica que el Señor nos está hablando diariamente sea una palabra de vida y de edificación y que nosotros podamos ser hacedores de la palabra no solamente oidores Jesús es nuestro Señor desciende de los cielos